¿Qué tal teleaudiencia de Nicho Cultural de Arte de RPT Noticias? Para nosotras es un placer estar de nuevo con ustedes en esta sección de Todos los Viernes. Hola, muy buenas noches María Ruth, muy buenas noches teleaudiencia. Valledupar se engalana con el encuentro regional de escritores que en este año abre en homenaje al poeta Luis Mizar, un poeta de la región, un poeta de Valledupar que con sus letras nos ha impulsado al ejercicio de la literatura. El poeta más reconocido en la región por su tradición, por su creación, su innovación y estamos en mora de hacerle este homenaje. Hemos invitado a unos amigos de él del taller de Candil de Cartagena que vienen a disertar sobre su obra. El encuentro que se realizó en el marco del aniversario de Lispecán fue además el escenario de presentación del poemario Briznas de la Nada Umbría en el que Luis Mizar pone de presente la brevedad del ser. Somos inerme ante las presiones del universo. Yo espero que el lector al final del último poema sea un individuo menos soberbio, le tenga más amor a la vida y que hay que aprovecharla amando tanto al prójimo como a la naturaleza. Es Luis Mizar un referente obligado a la hora de hablar de poesía regional. Siempre me he considerado un hombre afortunado. El premio mayor que yo siempre me he ganado ha sido el cariño de los amigos, el cariño de ciertos lectores que tengo. La poesía es la vida, la poesía es la estética de vivir alegre, de vivir en paz, de sentir afecto, de compartir amor. Me hace feliz, me da más responsabilidad para satisfacer a toda esa gente que ya se han encariñado con mis metáforas. Ya es oficial el aplazamiento al Festival Cuna de Acordeones de Villanueva para el mes de octubre. Se habla de que el posible homenajeado para esta ocasión sea Carlos Vives. La nueva fecha del festival es del 16 al 19 de octubre, ha dicho su presidente Israel Romero. El nombre de Carlos Vives está en una baraja junto con el de Gidio Cuadrado y Lisandro Mesa como posibles homenajeados. Entre tanto, participantes y el actual rey vallenato Luchito Daza avanzan en sus actividades musicales normales. Bueno, en estos momentos me encuentro haciendo un CD al lado de grandes cantantes como Beto Zabaleta y Poncho Zuleta. Un trabajo que viene compuesto de 12 temas musicales clásicos, neto de la música vallenata, de Poncho Zuleta me estará interpretando dos canciones. Beto Zabaleta una y el resto las canto yo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Wendy. Como todos los miércoles, la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez abre sus puertas para que la lectura en voz alta se tome Valledupar. Estas jornadas consisten en talleres que se están haciendo acá en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez como una estrategia que implementó el Ministerio de Cultura para cautivar a lectores. Con el link de Valledupar se deja atrapar por la lectura en voz alta. Estas jornadas que se cumplen de 4 a 6 de la tarde tienen horario los miércoles para adultos y los viernes para niños. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy en Arte RPT Noticias. Les invitamos para el próximo viernes. Y no olviden sintonizar Nicho Cultural Radio en los 88.7 y por favor, pórtense felices.